La hermana de Paul ¿Te llevas bien con Abel? Abel no me cae bien porque me ha robado a mi madre. Fue mi madre quien mató a mi padre. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Y cómo lo hizo? Con veneno. Yo te gusto. Pero, pero, ¿de qué estás hablando? ¿Y si haces el amor con ella? Sé perfectamente que te atrae. Si me acuesto con Ed, ¿eso significa que tengo que vivir con ella? Pues eso es lo que parece. Ah, no, no, esto es porque me ha dicho que coja algunas cosas, nada más. Por la vista, todo el mundo ha querido matar a alguien algún día. ¿Y tú? ¿Has querido matar a alguien alguna vez? Sí. A ti.